¿Cómo está todo, Aleario? Muy bien, señor. ¡Salita! ¡Qué bueno que viniste! ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Salita, qué te pasó? ¡Ay, Salita! ¡Ay, Salita, qué pasó! ¿Qué pasó? Sí, ¿cómo te debes estar sintiendo, Sarita? Pero, por favor, trata de calmarte. Igual, sabíamos que esto tarde o temprano iba a pasar. Sí, sí, claro que iba a pasar. Claro que yo tenía que salir de mi casa, pero no de esta manera, no tan miserablemente. Ay, ¿acaso Jimena y yo salimos en mejores condiciones? No, a nosotras también nos echaron de la casa. No nos quedó más remedio que agachar la cabeza y quedarnos calladas. Tienes toda la razón, Norma. Pero tú mejor que nadie sabes que yo estaba en la obligación de hacer algo, de ayudar a mamá. Y no me siento bien sentirme derrotada por el canalla de Fernando. Más cuando pude comprobar todas sus andanzas y todas sus envergüencerías. A ver, ¿cómo así, Sarita? ¿De qué manera lo comprobaste? Es mejor que no hablemos de eso ahora. Yo creo... Yo creo que sí vamos a hablar. Vamos a hablar porque se me hace que no has dicho todo. Mi amor, estás con nosotros. Estás segura y no tienes que ocultarnos absolutamente nada. Tienes que contarnos la verdad porque debemos saberla. Los muchachos tienen toda la razón, Sarita. Ay, pero por lo que más quieras. Cuéntanos todo lo que sepas. No está bien. Yo me propuse descubrir al canalla de Fernando, ¿sí? Y entonces decidí seguirlo todas las noches para ver qué era lo que hacía. Y ahí fue cuando descubrí que iba a una casa. Y en esa casa se encontraba con una mujer. ¿A qué mujer te refieres? En un principio no tenía la menor idea de quién se trataba, pero luego me di cuenta que era Dinora Rosales. No, pero... Eso no puede ser. ¿Don Fernando estaba traicionando a doña Gabriela con esa bruja? Sí, sí, Eva, pero no lo sabíamos. De verdad, yo no sabía quién era. Luego tuve la oportunidad de llevar a mamá a ese lugar. Y desgraciadamente ambas lo comprobamos con nuestros propios ojos. Qué situación tan terrible. Me imagino que la pobre Gabriela se debe haber sentido horrible. Muy mal, muy mal. Se deprimió muchísimo y no sabía qué hacer, pero bueno, lo logró reponerse después. Y enseguida denunció a Dinora y le dijo a la policía dónde podían encontrarla. Pero no denunció al descarado de Fernando Escandón. De él no dijo una sola palabra y prefirió protegerlo y quedarse bien calladita, ¿cierto? Sí, así es, así es, ni lo mencionó. Yo en un principio pensé que lo hacía, ¿por qué? Porque lo quería poner en su sitio. Pero no, me di cuenta que me equivoqué, que lo único que hizo fue protegerlo y ponerse de su parte. A pesar de saber la clase de sabandija que es Fernando Escandón, esto ya es el colmo. Es que, mamá, debe estar completamente loca. Es que ni siquiera, ni siquiera la escrava más sumisa sería capaz de ceder ante semejante infamia. Pero no se preocupen, no se preocupen por ese lado, porque si ella no lo denunció, lo haremos nosotros. Porque me pica la lengua de contárselo todo a la policía y no voy a aguantar un minuto más. Oscar, Oscar, por favor, no lo hagas, no. ¿Y por qué no? Que llame. Nuestro deber es denunciar a Escandón. Y mucho más si es el cómplice y está ayudando a esa criminal. Igual que Armando Navarro. Claro, pues ahora sí todo tiene lógica. Estaba metido el sinvergüenza de Fernando Escandón en todo esto. Muchachos, yo estoy de acuerdo con ustedes que a Fernando hay que acusarlo. Pero, por favor, en este momento no, porque mi mamá está de por medio. Y así sea por amor, por lo que sea, decidió protegerlo. Y yo de verdad no quiero que le involucremos en todo esto. ¿Por qué no abres los ojos, muchacha? Tu propia madre trechó de la casa. Tu propia madre está defendiendo a un malnacido que la está engañando con una asesina. Ese tipo no merece ninguna contemplación. Juan. Juan, por Dios, se trata de nuestra mamá. Tenemos que protegerla, que cuidarla como sea. Por atacar a Fernando, no podemos perjudicarla. O meterla a quién sabe en qué clase de lío. Se empeña en protegerlo. Está más que claro que esta señora está tan enloquecida por ese desgraciado que no le importan sus hijas. Sí, ni su papá, ni la hacienda, ni que le monte los cuernos con la bruja de Dino a Rosales. Ahora yo digo, a cuenta de que vamos a hacer lo que ella quiere. Esto no tiene ningún sentido. Si ella quiere encubrirlo, no tenemos por qué seguirle el juego. Claro que no, hombre. Tenemos que atacar a ese cerdo ahora. Ahora que tenemos la oportunidad. Un momento. Pensemos bien si vale la pena denunciarlo, porque si no vamos a sacar nada, lo único que vamos a lograr es que doña Gabriela se ponga más en contra de todos nosotros. Eva tiene razón. Nada vamos a ganar acusando a Fernando. Y a lo mejor sí podemos perjudicar a mi mamá. ¡Buen demonio! No sé, yo me pregunto si no deberíamos tomar ese riesgo. Es que quejarnos calladas acerca de lo que sabemos de Fernando no me parece conveniente. Pero es que si Diora se escapó, seguramente no la van a capturar. Entonces, ¿para qué denunciamos a Fernando si igual mamá va a estar de parte de él? Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer lo que ustedes quieren, señoritas. No vamos a denunciar a Escandón para no perjudicar a doña Gabriela. Eso es lo que quieren, pues eso es lo que tendrán. Pero a cambio de eso, a cambio de eso, oíganlo bien, ninguna de las tres se vuelve a preocupar por esa señora. ¿Entendido? Pues me parece una condición bastante razonable. No podemos proteger a quienes nos agarran a patadas e insultos y no se dejan ayudar. Después del comportamiento de doña Gabriela, ¿a quién le provoca asomar las narices en esa hacienda? Pues yo también estoy de acuerdo con mis hermanos. Nos olvidamos de que existe. Y si las hizo sentir poca cosa, para nosotros tampoco tiene ningún valor. Ay, muchachos, por Dios, ya. Dejen de ser tan radicales. A lo mejor la situación puede cambiar, ¿no? Que si cambia, que sea de parte de ella. Y si algún día nos necesita, pues que venga. Que venga a pedirnos ayuda. Mientras tanto, nosotros no volveremos a acercarnos a esos terrenos. Vamos a ocuparnos de vivir la vida. Nuestra propia vida. Y ya.